La temporada navideña supone buenas ventas, ya que todos los negocios esperan esta época del año, pero para los mariscos no es tanto, ya que este tipo de productos no se consume mucho en estos días, así lo dan a conocer los comerciantes. La temporada buena para ustedes es Semana Santa, la única, y cómo está la pesca? La gente ahora está acostumbrada a comer, en Semana Santa come chancho, entonces cambian, para no comprar caro, ¿ustedes lo compran allá para venir a revender o lo pescan? Nosotros lo compramos acá, la gente viene de Sedeño, Bapinol, ¿Hace cuánto tiempo se dedican a la venta? Ya tenemos como unos 30 años, 30 años, toda una vida, para poder llevar el sustento a la casa, el precio del pescado seco, ¿cómo está? El precio del pescado seco nosotros lo tenemos ahorita 15 por unidad, ese es más pequeño, bueno este vale 50, solo el, solo el unidad, si se está vendiendo poco pero se vende, mirenlo, en esta temporada baja, si en esta temporada baja, porque la mayoría de gente solo busca carne y pollo, los cascos, cascos de burro, bueno la docena la estamos dando a 40, el curil, también ese vale 60, la docena, si así es, es el más rico el curil, venga, usted como tiene el camarón, bueno el camarón lo tenemos a 50 la libra del camarón, ese está a 20 con la lisa, ese es el malruco y la lisa 20, el guiche lo tenemos a 15, bueno ha estado más o menos, no nos podemos quejar, si por eso mismo, que no están transcurriendo muchas personas, entonces no, estamos mal en la venta, pues yo me llamo Ramón Alexi, nosotros somos de Huapinol, si, ya venimos a vender. Los comerciantes aseguran que sus ventas bajan en promedio de 30% para la temporada navideña, ya que la gente se aboca a adquirir otro tipo de productos, pero no tanto los mariscos y los demás productos del mar. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.